¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo video para este humilde canal, y el tema del que vengo a hablar esta noche es, Top 10 juegos gacha que deberías jugar en Android. Hoy les traigo una lista con 10 juegos que, aunque pertenecen al género de los gachapones, tienen algo especial que quiero destacar. Como muchos de ustedes ya saben, los juegos gacha no siempre sobresalen por su jugabilidad, y es cierto que a veces pueden sentirse repetitivos, o depender mucho de las microtransacciones. Sin embargo, lo que realmente los hace únicos en este caso es el increíble diseño de sus personajes femeninos. Sé que, aunque este tipo de juegos pueden no ser del gusto de todos, y algunos pueden preferir títulos con más profundidad en cuanto a mecánicas, quiero invitarlos a que vean estos juegos desde una perspectiva más objetiva. El arte y el diseño de personajes son aspectos que también merecen ser apreciados, y créanme cuando les digo que en estos títulos hay un trabajo artístico excepcional que vale la pena ver. Así que, antes de que me juzguen por la selección, les pido que le den una oportunidad a cada uno de estos juegos. Quizás se lleven una sorpresa y descubran algo que les guste, ya sea por la estética o por algún otro aspecto que resuene con ustedes. Con eso en mente, espero que disfruten de esta lista, y sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer juego. Para abrir este top, en el puesto número 10 tenemos a Grand Saga Idol. La batalla por el destino del mundo estaba perdida, pero una segunda oportunidad ha surgido. Los gran caballeros, los valientes caballeros, las indomables samuráis, el gran continente y la élite del Imperio Gerus, peleando con todas sus fuerzas. Los indomables samuráis del gran continente y la élite del Imperio Gerus, pelearon con todas sus fuerzas, pero la oscuridad fue abrumadora, y su heroica lucha culminó con la derrota devastadora, o al menos así parecía. En el borde de la desesperanza, Yves y Lilith desataron el poder inimaginable, retrocediendo en el tiempo 10 años. Ahora, para Las y sus compañeros, el reloj ha sido reiniciado y con ello, una segunda oportunidad de salvar a la humanidad ha nacido. El dragón negro y su ejército de sombras resurgen para sembrar el caos una vez más. Sin embargo, esta vez, el destino está en tus manos. Recorre el continente y une fuerzas con guerreros legendarios y construye alianzas inquebrantables. Conviértete en un líder de un grupo de caballeros forjados en el fuego del combate y la lealtad. Desarrolla tu propia estrategia, combina habilidades y intercambia técnicas y entrena a tus seres para enfrentar el nuevo aislamiento de la oscuridad. El futuro pende de un hilo, y solo aquellos dispuestos a forjar su propio destino podrán vencer. La crisis se avecina una vez más, y tú eres la última esperanza. ¿Serás capaz de cambiar el curso de la historia y salvar a la humanidad de esta sección? En el puesto número 9 tenemos a Epic Seven. Uno de los juegos más legendarios ha llegado y está lleno de poderosas recompensas que te llevarán a la gloria. Prepárate para desatar el poder de las estrellas con 5 invocaciones gratis cada día. Esta es tu oportunidad de conseguir un héroe de 5 estrellas garantizado y dominar el campo de la batalla con invocaciones épicas que te aseguran el éxito. Pero eso no es todo. El pase de relámpago épico te otorgará un héroe de 5 estrellas completamente desarrollado y un set de armamento épico de nivel 88 mejorado al máximo. Este es tu momento de brillar como nunca antes. Simplemente inicia sesión a diario y disfruta de recompensas de asistencia que te llenarán de energía, permitiéndote participar en batallas rápidas y acceder a potenciadores que multiplican tu poder. Durante todo este juego, los potenciadores estarán a tu disposición, dándote ventajas exclusivas para los nuevos y recurrentes herederos. Además, recolectar armamento épico será más sencillo que nunca con la legendaria Cámara del Tesoro de Goblum. Con una mejora garantizada y un 90% menos de experiencia necesaria para la mejora, tu equipo alcanzará su máximo potencial en un abrir y cerrar de ojos. La victoria está a tu alcance. Reúna a tus héroes, mejora tus armas y enfréntate al destino con el poder de la luz de la luna. ¿Estás listo para convertirte en la leyenda que este mundo necesita? En el puesto número 8 nos encontramos con Grand Chase. El mundo ha respondido al llamado. Más de 2 millones de cheesers se han unido a la legendaria cacería del RPG móvil que está dominando el planeta. Es hora de que te unas a esta batalla. Embárcate en una épica aventura digna de los mejores juegos de PC ahora en la palma de tu mano. Con más de 100 héroes, tanto nuevos como legendarios a tu disposición, podrás construir el equipo definitivo y enfrentarte a los desafíos imposibles en un universo de fantasía sin igual. Sumergete en una historia grandiosa y cautivadora, donde cada batalla es un paso más hacia la gloria. Entrena a tus héroes, lleva sus habilidades al máximo y enfrenta a jefes colosales que pondrán a prueba tu estrategia y poder. Enfrenta el caos de múltiples modos de juego, desde emocionantes raids en dúo hasta intensos enfrentamientos en PvP, donde solo los más valientes podrán reclamar el título de mejor chaser. Únete a un gremio, forma alianzas y enfréntate a épicas incursiones con tus amigos mientras te sumerges en un mundo de desafíos interminables. Este juego no solo está entre los 10 mejores en más de 25 países por casualidad. Es una experiencia que ha conquistado a millones de jugadores, y tú no puedes ser la excepción. En el puesto número 7 nos encontramos con Crossed Fronts. Prepárate para liderar a un equipo de elite y poderosas bellezas mecánicas en la batalla definitiva. Como capitán, no solo comandarás a máquinas de combate humanoides con poder descomunal, sino que también forjarás vínculos con estas guerreras mecánicas, quienes combinarán su elegancia y letalidad para ser tu mayor fortaleza en el campo de la batalla. Gracias a la tecnología avanzada traída por la misteriosa estrella rota, tus mecas están equipados con dispositivos de salto espacial, capaces de materializarse al instante en cualquier escenario. Con un poder de fuego imparable, estas unidades cambian el curso de la batalla en un abrir y cerrar de ojos, garantizando que ningún enemigo quede en pie. Fuera de la batalla conoce a tus aliados como nunca antes, desde la relajación en playas paradisíacas hasta deslumbrantes festivales de fuegos artificiales. Explora el lado más personal de las chicas máquina a través de impresionantes ilustraciones dinámicas y atuendos temáticos. Sus pasatiempos secretos y facetas ocultas se revelarán, mostrando que son más que guerreras en combate. Sumérgete en este mundo de alta tecnología y estrategia, donde la sensualidad y la destrucción se fusionan en un espectáculo épico de poder y belleza. ¿Tienes lo necesario para liderar a este escuadrón de élite hacia la victoria? ¿Y descubrir los misterios que rodean a las máquinas? ¡La batalla comienza ahora! En el puesto número 6 tenemos a Campani Rebloom, un joven sin recuerdos de su vida pasada, salvo por un solo hecho. Fue presidente en su mundo original. Ahora, en un nuevo y misterioso universo deberá forjar su propio destino. Tras conocer a Fran, una joven guerrera, el protagonista asume inesperadamente el liderazgo en una empresa de mercenarios. Con la responsabilidad de dirigir a un equipo de guerreras valientes, su aventura en este extraño universo apenas comienza. Está plagada de desafíos y decisiones inesperadas. Sin experiencia ni un plan claro, deberá aprender a liderar, entrenar y proteger a sus compañeras, enfrentándose a poderosos enemigos y obstáculos desconocidos. En este nuevo mundo, donde la estrategia y el coraje son fundamentales, la relación que forje con sus compañeras determinará el éxito de sus misiones. Recluta y entrena a un grupo de guerreras excepcionales, desarrollando su potencial con el innovador sistema de estilo, que te permitirá profundizar en la evolución de sus mercenarios favoritas, utilizando el sistema de artesanía para crear armas y equipos únicos que potenciarán a tus guerreras en combate. Con cada batalla y desafío superado, que entrarás en la historia donde la camaradería y el liderazgo son claves para la supervivencia. En la mitad de este top nos encontramos con Sword Master Story. Tú, el último maestro de la espada, eres el único capaz de restaurar la paz en el mundo. Tras el colapso de la orden que juraste lealtad, te enfrentas a un destino incierto donde el acero y la estrategia serán tus únicos aliados. Es hora de reunir a los más valientes guerreros, formar poderosas alianzas y enfrentar a los incontables enemigos en un RPG de acción que desafía los límites de la adrenalina. Con la increíble velocidad y precisión de las doble cuchilla, desata ataques devastadores y habilidades únicas que te harán temblar a tus adversarios. Cada personaje tiene su estilo propio de combate, brindándote una experiencia dinámica y emocionante en cada batalla. No hay espacio para la monotonía. Cada batalla, cada aliado y cada decisión te llevan un paso más cerca de la victoria o la derrota. Sumérgete en una trama fascinante, con modos de juego variados y una historia que te atrapará desde el primer instante. Explora un vasto mundo lleno de secretos, recibe consejos estratégicos a través de un sistema intuitivo y usa cada ventaja para dominar el campo de la batalla. Aunque el viaje es largo y desafiante, tus aliados se convertirán en tus más valiosos recursos. La traición del imperio te ha dejado solo, pero no indefenso. Levántate como el maestro de la espada, guía a tu equipo a ser la victoria y reclama la justicia que este mundo desesperado necesita. En el cuarto puesto tenemos a Alchemy Stars. Embárcate en una aventura épica donde la magia y la tecnología se entrelaza en el universo al borde del colapso. La luz de Aurora ha roto las barrieras de los cielos, iluminando el camino hacia lo desconocido. Y tú serás quien lidere este destino luminoso. Comanda el majestuoso Colossus, un coloso mecánico de una civilización antigua. Y atraviesa sus ideas sagradas suspendidas en el cielo y desiertos interminables en busca de la verdad y el poder que yace más allá de las estrellas. Reúne a un equipo de valientes aliados, cada uno con historia y habilidades únicas. Desde Vice, la brillante estratega de la Federación Illuminia, hasta Kaslen, una noble capitana con un implacable sentido de la justicia. Forjarás alianzas que te acompañarán en cada batalla. Juntos enfrentarán a las fuerzas oscuras que amenazan con consumir el mundo y restaurarán el equilibrio entre la luz y las sombras. Con gráficos impresionantes y un arte visual deslumbrante, cada batalla se convierte en un espectáculo épico, donde tus decisiones marcan el destino de la humanidad. Lídera la resistencia, explora tierras míticas y conviértete en la esperanza que el mundo ha estado esperando. El viaje es peligroso, pero la recompensa es eterna. En el tercer puesto nos encontramos con Eversoul. Sumérgete en un mundo donde las almas poderosas y misteriosas te esperan para ser convocadas en tu lucha épica. Invoca a 6 seres únicos de facciones legendarias, cada uno con habilidades exclusivas y animaciones de batalla impresionantes. Forma un escuadrón invencible, donde cada alma es una obra de arte viva, cuidadosamente diseñada para conquistar a las más feroces batallas estratégicas. Desata tu maestría táctica al aprovechar las ventajas de las facciones y formaciones estratégicas. Las decisiones que tomes en el campo de la batalla serán la clave para la victoria. Domina los combates épicos mientras exploras un RPG visual que combina lo mejor del anime con un diseño gráfico impresionante y una banda sonora cauteladora que te sumergirá en esta épica aventura sin igual. Pero, tu poder no se detiene en la guerra. Crea tu propio mundo, una ciudad próspera donde las almas que convoques podrán vivir y crecer bajo tu liderazgo. Construye, decora y explora un paraíso que refleje tu visión, donde las misiones y aventuras te esperan a cada paso. En el segundo puesto tenemos a... Last Memories. En un toque devastado por el gran colapso, la esperanza reside en las manos de un escuadrón de chicas valientes conocidas como Doll Squad. Tú, como comandante, te enfrentarás al reto de entrenarlas y guiarlas en la batalla por la reconstrucción de la ciudad y la revelación de oscuros misterios que amenazan con destruir lo poco que queda de su mundo. Esta es una historia de lucha, sueños y redención. Las chicas que lideras no solo enfrentan los enemigos que surgen del colapso, sino que también deben descifrar los misteriosos sueños que las atormentan y el enigma de una puerta que conecta su realidad con un mundo desconocido. Cada una de ellas tiene un deseo oculto, un motivo personal que las impulsa a seguir luchando por un toqueo en ruinas. Explora un RPG solitario y emocionante, ambientado en un futuro cercano, donde la supervivencia y el crecimiento ocurren a una velocidad vertiginosa. Tus decisiones como comandante serán la clave para desatar el potencial de tus guerreras mientras luchan por el futuro de la humanidad. El destino de Tokio está en tus manos. En el primer puesto y como el mejor de esta noche tenemos a Cat Fantasy. Bienvenido a Cat Fantasy, donde el encanto del cyberpunk y el anime se fusionan en un épico juego de rol por turnos en 3D. En un mundo al borde del caos, los gatos se transforman en poderosas chicas anime y waifus, mientras te aventuras en una travesía y se cae como inspectora. Liderarás a un equipo diverso de guerreros felinas para desentrañar oscuros misterios, y salvar un universo amenazado por la destrucción. Estas extraordinarias chicas gato no solo alternan entre sus formas felinas y humanas con fluidez, sino que aprovechan el poder de las partículas patos para mantener sus habilidades, evocando el encanto irresistible de personajes como los de Nekopara. A medida que exploras este fascinante mundo, descubrirás la intrincada conexión entre los humanoides felinos y las heroínas anime, en una mezcla de cibertecnología y magia que te dejará sin aliento. Profundizan tu vínculo con cada una de estas combatientes mientras desbloqueas escenas interactivas y construyes una relación única con ellas. Cada chica anime tiene una personalidad vibrante y una historia cautivadora, lo que hace que cada interacción sea tan emocionante como la misma batalla. Cat Fantasy te lleva a una aventura llena de encanto, acción y estrategia, donde el destino del mundo está en manos de ti y tu equipo de heroínas felinas. Así que, una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de que hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!